Para ser la número uno, se necesita un sabor muy especial. Una calidad muy especial. Modelo especial. La cerveza en bote de mayor venta en México. No importa cuánto envíes, dinero exprés por Electra te da del 10 hasta un 50% de descuento. No importa de dónde envíes, ahorra hasta el 50% solo febrero. El mejor servicio al mejor precio. Ahorramos dinero enviando dinero. Hay que aprovechar. Dinero exprés por Electra. Tu dinero como de rayo. ¿Cuánto vamos a pagar por todo esto? Tranquilo, viejo. En E. Cali dan crédito desde 250 pesos. ¿Me lo juras? Sí, por fin podemos comprar mucha ropa y tenis por muy poco dinero. Y sin batallar. Y los pagos semanales son bajísimos. ¿Sabes quiénes se ponen al día? Los que usamos la cabeza. Los que no queremos gente fuera de lugar. No te quedes en la banca. La bola está de nuestro lado. Si cambiaste de domicilio, pon al día a la dirección de tu credencial. Para estar en la jugada. Tu credencial para apuntar al día. Habla bien de ti. Instituto Federal Electoral. IFE. Al sonar las 10 de la mañana, las vacunas se empiezan a aplicar. Otra polio es la primera, le siguen las demás y salen de sus termos dispuestas a ayudar. El primero que ha llegado es el soldado Don Sabín. En la primera semana nacional de salud, del 22 al 28 de febrero, vacunaremos a los menores de 5 años contra la polio. Y les pondremos las vacunas que les faltan. Con vacunación, adiós a polio y sarampión. Consejo Nacional de Vacunación. Gracias. 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 Tenemos un servicio especial de información para usted, consumidor. Solo tiene que llamarnos. 5 6 8 8 7 22. Profeco informa y protege al consumidor. Con el nuevo sistema de pensiones, los trabajadores afiliados al Seguro Social también cuentan con la orientación, asesoría y apoyo de la CONSAR, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuida tu ahorro para el Retiro y prevé desde hoy tu futuro. La CONSAR está de tu lado para proteger tus derechos. Arma tu futuro con el nuevo sistema de pensiones. Aquí la pieza más importante eres tú. CONSAR, protección para tu futuro. No es galán, pero le gusta andar entre faldas. Por eso le apodan El Media Cuchara. Un albañil que abandonó su pueblo y al que la vida le tiene preparado dos que tres sorpresas. Lorenzo de Monteclaro en El Media Cuchara. Sábado 4 de la tarde, TV 13. Este anuncio es de boleto. Espérate, espérate. Del boleto. Busca el nuevo juego de la Lotería Nacional, rasca y gana hasta 150 mil pesos al instante. ¿Solo rasca? Y gana de boleto. ¡Mucha prisa! ¿Va por un regalo o qué? Voy a Cali por un perfume regalato. Pedí que mis envíos de dinero en minutos de Western Union me los hicieran por el Cali. ¿Y el perfume? Me lo regalan cuando cobro el envío. ¡Dinero en minutos de Western Union por Cali! ¿Te crees mucho por qué andas con Claudia, no? Ya no molestes. ¡Ay, ya andas muy serio! ¿Cómo has cambiado? ¡Ah, qué lata das! Oye, Claudia, ¿qué se siente tener novio? ¡Padrísimo! Oye, estás clavadísima. ¿Sabes? Me trata súper, por eso lo quiero mucho. Para tomar mejores decisiones y evitar el SIDA, debemos informarnos, conocer nuestro cuerpo y entender nuestros sentimientos e inquietudes como jóvenes. ¡Acércate! ¡Llámate al SIDA! CONACIDA, Secretaría de Salud. ¿Recuerdas qué susto nos dio Lalito? ¡Claro que me acuerdo! Empezó con tos y catarro y luego... ¿Cómo se agravó? ¿Ya viste qué rápido respira? Escuche ese ronquido. Además, mira cómo se le hunde su pechito cuando jala aire. ¿Ha comido? No, y no quiere beber nada. Lo bueno fue que actuamos a tiempo. Lo llevamos rápido al médico y nos dijo que la vida de Lalito estaba en peligro porque tenía neumonía. Si respiras rápido, rápido a la unidad de salud. Tu amor y tus cuidados protegen su salud. Secretaría de Salud. Una exclusiva de TV Azteca. La Copa Davis. Toda la intensidad de la lucha por el pase a cuartos de final. Entérese de lo más sobresaliente de la Copa Davis en un resumen con los puntos. Las clasificaciones. Los jugadores. México contra Italia. Resumen Copa Davis. Sábado 3 de la tarde, TV7. Este sábado, la Beba Galván platica con una leyenda del cine nacional. Roberto Cobo. Además, la guapísima María Coya. Y Alan Thatcher, que quiere cachar a la Doña de Doñas. Se la vi. Sábado, 11 de la noche, TV13. Computación. Inglés. Armas certeras para ganar en la actualidad. Colegio Nacional de Cómputo e Inglés. Efectivos métodos de enseñanza diseñados para ti. Cursos de inglés dinámicos. Rápido aprendizaje con calidad educativa. Horarios flexibles. Aprende ya. Solo seis meses. 99 semanales. Ven a conocernos en Insurgentes y Chilpancingo. El CNCI te abre las puertas. La Badora Phillips para cinco kilos. Contado dos mil seiscientos treinta y nueve. Precio caliente. Solo dos mil trescientos setenta y cinco. Horro doscientos sesenta y cuatro. En Electra. Si se puede. No 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 se puede. Por ponerlos en la boca te pueden envenenar En la cocina cuidadoso aumentar Por heridas quemaduras te puedes causar Recuerdos malos, cicatrices por siempre te pueden quedar Por andar brincando sin cuidado Lesiones te puedes provocar Hay que aprender a cuidarnos del peligro La vida es tan frágil y un descuido puede ser fatal Vivir el deporte al máximo Hacer el análisis más completo Y los comentarios más objetivos Esa es la meta del mejor programa deportivo de la televisión Deporte B José Ramón Fernández y su equipo lo esperan en Deporte B Domingo 6 de la tarde, Canal 13 Este es el tesoro de la pirámide Increíble, ¿no? Solo rasca Y si el número de alguna de tus pirámides es igual al de la ganadora en el mismo nivel ¡Ya ganaste! ¡Sí! ¡Hasta 150 mil pesos al instante! Y si te sale un solo símbolo de TV Azteca Podrás concursar en la televisión y ganar más ¡Búscalo! ¿Sabes quiénes se ponen al día? Los que usamos la cabeza Los que no queremos gente en fuera de lugar No te quedes en la banca La bola está de nuestro lado Si cambiaste de domicilio, pon al día a la dirección de tu credencial Para estar en la jugada Tu credencial para votar al día Habla bien de ti Instituto Federal Electoral IFE Tú tienes muchas opciones A cada quien nos gusta una No le des vueltas Para jugar fútbol se necesita un equipo Para evitar las drogas Te invitamos a nuestro equipo Centros de Integración Juvenil Televisión de 21 pulgadas ¿Cómo no? ¿Qué marca le interesa? Con mucho gusto tomamos su suscripción ¿La tecnología del jamón? Con mucho gusto Así que no le dieron el peso correcto Por favor, deme sus datos ¿Esa medicina está más barata en la farmacia? Tenemos un servicio especial de información para usted, consumidor Solo tiene que llamarnos 5, 6, 8, 8, 7, 22 Profeco informa y protege al consumidor Entre broma y broma La sorpresa se asoma Y nosotros podemos asomarnos de cualquier rincón Para darte las sorpresas más divertidas Te invitamos a reír con nosotros En el especial de Tecaché Sábado, 8 de la noche TV13 Charrería Gran fiesta mexicana Y Victoria La cerveza inseparable de esta fiesta Te acompaña Charrería Arte de pureza exquisita Victoria Pureza con más de 100 años De auténtica tradición mexicana Victoria Más sabrosa que nunca Este es el tesoro de la pirámide Increíble, ¿no? Solo rasca Y si el número de alguna de tus pirámides Es igual al de la ganadora En el mismo nivel ¡Ya ganaste! ¡Sí! ¡Hasta 150 mil pesos al instante! Y si te sale un solo símbolo de TV Azteca Podrás concursar en la televisión Y ganar más ¡Búscalo! Bienvenidos a Aerolíneas Internacionales ¿Quiénes viajan con la promoción de compra un Viper Y recibe gratis un boleto de Aerolíneas Internacionales? ¿No conoce la promoción compras un Viper Y recibe gratis un boleto de Aerolíneas Internacionales? Llama ahora mismo Ordena tu Viper y gratis Un boleto de Aerolíneas Internacionales ¿Televisión de 21 pulgadas? ¿Cómo no? ¿Qué marca le interesa? Con mucho gusto tomamos su descripción ¿La tecnología del jamón? Con mucho gusto Así que no le dieron el peso correcto Por favor, deme sus datos ¿Esa medicina está más barata en la farmacia? Tenemos un servicio especial de información para usted, consumidor Solo tiene que llamarnos Cinco, seis, ocho, ocho, siete, veintidós Profeco, informa y protege al consumidor ¡Suscríbete al canal!